¿Cuál es la diferencia entre lo que es un conocimiento y lo que es opinión o interpretación? ¿Cuál es la diferencia entre lo que es un conocimiento y lo que es opinión? Supone que sus saberes no constituyen conocimiento, sino que son prejuicios, magia, etc. Algunas de esos señalamientos, por eso también vemos la imagen que se refiere a la ampliación de lo que pueden ser sujetos de conocimiento para la transdisciplinaridad particularmente, es un asunto muy importante. No solamente son los que trabajan en el mundo académico, los que tienen credenciales académicas, sino los que tienen experiencia también, la experiencia también es un proceso de conocimiento. ¿Cómo yo sé que sé lo que sé? el famoso trabalenguas y la epistemología pues se encarga de de participar de ese proceso de como nosotros sabemos o llegamos a saber algo es importante el plural como empieza esta transparencia las epistemologías es muy común que distintos investigadores partan de posturas epistemológicas distintas y creo que vamos a mencionar en otros momentos de la diversidad epistemológica también la diversidad metodológica teórica etc es un planteamiento de Boaventura de Sousa Santo usa el término metodologías no extractivistas es la manera en que nos relacionamos con las personas que participan de un proceso de investigación no están meramente ahí para uno extraer información de ellos por eso es el concepto de metodologías extractivistas sino para compartir saberes más bien lo que más nos va a interesar en ese proceso de investigación transdisciplinaria es el compartir saberes y considerar a las personas que participan en muchísimos casos como co-productores de conocimiento co-constructores de conocimiento es interesante ver cómo han ido evolucionando las investigaciones los escritos y las publicaciones transdisciplinarias que en la lista de autores ha ido creciendo significativamente como podría ser quizás que empezara con un autor que estaba planteando teoría a dos o tres autores ya que estaban involucrados en una investigación cinco, siete sería interesante ¿verdad? ir viendo ya encontramos artículos que tienen 40 o 50 autores y hay proyectos incluso en que tienen más y eso no es una preocupación sino al contrario se considera como riqueza de la investigación lo que ocurre entonces es que se divide en subgrupos y eso quizás se verá luego cuando trabajemos con la metodología en otro taller se trabajan subgrupos y luego entonces se hacen talleres de integración de saberes de lo que ha producido cada uno de esos grupos pero en nuestra cultura tenemos la idea de que son 40 personas en una investigación 30, a lo mejor hasta 10 son muchas y que eso nos va a ser imposible hacer la investigación esos son algunos de los planteamientos que tenemos todavía con la tradición de incluso de hecho un ejemplo que les voy a dar en las ciencias naturales es bastante común que las investigaciones sean hechas por más de 5 personas no es que no haya de uno o dos pero proliferan muchísimo las investigaciones que son de más de 5 autores en un momento dado en el recinto de Río Piedra que yo estaba en la junta administrativa había una propuesta de una facultad de la facultad de ciencias naturales para darle una permanencia desde el momento que llegaba el profesor un profesor que estaba me parece que en una universidad de Hawái o una universidad que se considera de la más prestigiosa y unas decanos allí se opusieron porque la pregunta que hacían es y él viene con esas 5 o 6 personas porque todas sus publicaciones eran de más de 5 personas y lo que planteaban era él va a entrar con toda esa gente de hecho al final no llegamos a contratarlo yo creo que ese era un prejuicio que que tenemos que trabajar lo que es importante es saber que va a montar equipos de investigación donde vaya no es que si viene con esa gente pensando en que tiene dependencia de los otros miembros de los equipos de investigación pero esa fue la estoy hablando hace más de 10 o 15 años quizás ahora ya tenemos mucha más comprensión de los procesos investigativos y sobre todo en distintas facultades continuamos aquí vamos con algunas particularidades de la investigación transdisciplinaria ya algo de esto ustedes lo han visto quizás está planteado de otra manera quizás hay algunas cosas que se añaden las dos que se añaden El punto dos, cuando se habla de eliminar al investigador de la investigación, a lo que se refiere fundamentalmente es dar la impresión de que el investigador no esté involucrado y que puede distanciarse objetivamente del objeto de investigación. En la investigación transdisciplinaria no se pretende que el investigador se distancie objetivamente de la investigación, sino que se considera que está implicado. Que su implicación no se trata de negar o de sacarlo, distanciarlo, a eso es a lo que se refiere con la eliminación del investigador de la investigación en el punto dos. El involucramiento del investigador se acepta y se entiende que es parte del proceso. Gracias. 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 Profesor. Profesor. Adelante. Podría ir un momento a la transparencia anterior para hacerle una pregunta. Claro, claro. Tiene que ver con lo de la aplicación de sistemas y pensamiento complejo. ¿Puedo abundar un poquito sobre pensamiento complejo en vez de pensamiento reductivo disyuntivo? ¿Pero esa es la próxima o es esta que estoy hablando? ¿En la que está ahora? Ah, en la que está ahora. Sí, sí, sí. Sí, el pensamiento complejo es un elemento fundamental, el reconocimiento de la complejidad del mundo, que tiene que ver particularmente con las diversas dimensiones del problema, lo impredecible que puede ser un problema, ¿verdad? El elemento de lo caótico que son... Y lo que quiere decir con caótico es que un funcionamiento caótico es uno que es fundamentalmente aleatorio. Un ejemplo que se usa bastante es la dinámica de los movimientos de las nubes. Uno puede predecir con alguna certeza cómo va a estar la nube que veo ahora con una forma circular dentro de media hora. Pues probablemente va a cambiar de forma y no tenemos muchas posibilidades de predecir cómo va a ser esa forma que va a tener o si se va a deshacer completamente. En muchos ámbitos de la naturaleza, ¿verdad? Esa impredactividad la conocemos aquí particularmente por los huracanes, etc. Es difícil de predecir lo que va a ocurrir en dos o tres días y a veces hasta de un día hacia otro. A veces se dan unos cambios significativos aún cuando tenemos cada vez más variables en los modelos de predicción. Y sigue habiendo unos altos niveles de... Particularmente en lugares como el Caribe, que es muy dinámico y los cambios son muy recurrentes y continuos. Aquí el dicho es el particular que hacían todos los meteorólogos y que todavía lo ponen por ahí escrito. La predicción es nubosidad variable y aguaceros dispersos. Que es una predicción que se hace todos los días, ¿verdad? La nubosidad de esa variable y los aguaceros ahora por ahí algunos. Ahora, predecir a qué hora y por cuánto tiempo va a llover es mucho más difícil. Aquí pues se ponen ciertamente unos por ciento de probabilidades. Pues un veinte, un treinta, un cincuenta por ciento de probabilidades de lluvia. A veces llega a noventa por ciento y no llueve. En lugares como el Mediterráneo, cuando yo vivía en Barcelona, viví cuatro años por allá, eran bastante precisos. O sea, se decía que va a llover a las tres y media por diez minutos y era bastante cerca de esa hora y por ese tiempo. que es un clima, ¿verdad?, mucho más estable que el que tenemos nosotros en el Caribe, que es mucho más variable, es mucho más difícil de predecir. O sea, que hay que acercarse a él desde una perspectiva compleja, de la complejidad. Y porque la complejidad implica también que las cosas van transformando, se van cambiando y hay que dar cuenta de esos cambios. No es un pensamiento, ¿verdad?, que divide, sino que se reconoce que hay pluralidades. No es esto o lo otro. Esa es la cosa del pensamiento disyuntivo, productivo, que se reducen las cosas a una cosa o la otra, o a una causa y un efecto. Sino que son múltiples causas, múltiples efectos. Y que, vistos en el concepto del sistema, pues están interactuando esas dimensiones. La dimensión, qué sé yo, política, social, filosófica, espiritual, de un problema, pues entre ellas están interactuando continuamente. Y para dar cuenta de ellas, pues tenemos que también buscar metodologías que consideren esa complejidad. Por ahí es que va esta idea. Gracias. No, no, como siempre, adelante. Aquí está un poco también planteado el asunto, ¿verdad?, del sistema y pensamiento complejo. Todo el contexto, las relaciones e interacciones, el pensamiento sistémico se dedica fundamentalmente a, ¿verdad?, a ver cómo se dan esas relaciones e interacciones entre las múltiples dimensiones o niveles que tienen los sistemas. El cerebro se defunciona de forma sistémica, la persona individual todavía mucho más, tiene más dimensiones aún. Comunidad, nación, ahí vamos como ampliándolo. Continuamos. En el webinar pasado discutíamos bastante el asunto de si una sola persona puede hacer investigación transdisciplinaria. Y como yo insistí, yo no tengo la verdad respecto a ella. Pero me parece que si se fuera a hacer así perdería algunos de los elementos importantes que hace la investigación transdisciplinaria. Y que tiene que ver precisamente con la relación entre distintos puntos de vista. Puntos de vista dispares que se integran y aportan a, por lo menos, a atender las condiciones del problema. La meta es solucionar los problemas, pero sabemos también que los problemas complejos tardan mucho tiempo y en una investigación sola no se pueden resolver, pero se pueden atenuar. O por lo menos aprender más del problema para poder buscar mejores soluciones. Uno de los problemas que quizás tenemos en nuestro país, y por supuesto que es mi punto de vista, es que no hemos hecho adecuada análisis o entendimiento o diagnóstico de los problemas. Y por eso nos pasamos proponiendo las mismas cosas que no han funcionado. Si uno ve, y perdónenme, es una breve transgresión, es un momento de salirme. Si uno ve, si uno ve los programas políticos de los partidos, va a encontrar montones de propuestas que ya se han intentado en muchísimas ocasiones y que no han tenido resultados adecuados. Y como no hemos hecho buenos diagnósticos de esos procesos, pues seguimos proponiendo lo mismo y otra vez lo mismo. Así que es importante que podamos, a partir de puntos de vista dispares, de posturas encontradas quizás, podamos llegar entonces a unas conexiones y a integrar esos puntos de vista en un nuevo conocimiento. Bueno, le miro, un segundito, es que el compañero Junior López tenía problemas viendo la presentación. Y no sé si también tiene problemas con el chat, porque le di unas instrucciones por ahí, pero no sé si ya puede ver o no puede ver la presentación, que si puede usar su micrófono para saber, no queremos que la pierda. Compañero, ¿me escucha? Sí, 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 acabo de escuchar y voy a seguirle las instrucciones porque aún no puedo ver la presentación que ustedes están presentando. Nada, en la parte del chat arriba donde dice people o personas, ¿verdad? Que hay un número 20, somos los que estamos aquí. Ahí debes encontrar el nombre de Guadalemiro dos veces, uno de ellos debe decir presentación o algo así, pues le das a un iconito de ping o de tachuela, ¿verdad? Que tiene ahí la verdad, al centro acá. Ok, si es que si seguíamos así, no interrumpía, pues te ibas a perder un gran número de pantallas. Ok, muchas gracias. Gracias, hoy sí ya. ¿Estamos? Sí, 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 adelante. ¿Pudo el compañero orientarse? Vamos a seguir. Sí, entiendo que sí. Sí, ya, hoy sí ya. Muchas gracias. Ok, ya, adelante. El concepto zona de no resistencia es una que... que ha trabajado mucho Basarán Nicolescu, uno de los principales teóricos de la transdisciplinariedad. Y es cuando uno se abre, reduce su resistencia a ideas contrarias a las suyas. En muchas ocasiones, pues nosotros tenemos resistencia a incorporar o aceptar puntos de vista que son distintos a los nuestros en gran medida porque esos puntos de vista son producto de las experiencias de esas otras personas que son distintas de las nuestras. y no quiere decir que los puntos de vista de las otras personas son mejores que los míos o los míos mejores que los de las otras personas, sino que tienen otras perspectivas y que hay muchas realidades, ¿verdad?, en términos plurales. Y que esas posturas de esas personas, pues tienen que ver con las realidades a las que he estado en alguna medida vinculado. Igual que las mías, no son verdades indiscutibles. Y entonces rompemos esa resistencia, ¿verdad?, y nos vamos a dar una zona de no resistencia, que es un terreno fértil para analizar y utilizar la lógica inclusiva. De que tenemos cada uno quizás un pedazo de esa verdad que es algo más complejo de obtener, o de cada cuarto, o de uno tenerla por sí mismo. Tenemos un pedazo de esas ideas, una idea que son complementarias más que contrarias. Quizás esa idea binaria de esto o lo otro, esa disyunción, ¿verdad?, de uno a cosa o la otra, sino que pueden ser, y es lo que plantea, ¿verdad?, la postura de Nicolés tú también con relación al medio incluido. De que, superando la lógica aristotélica aquella de la identidad, ¿verdad?, de que A es algo que no es B. Y entonces lo que está planteado es que puede ser A y B a la B. Y que nosotros, en términos generales, podemos ser buenos y malos. Podemos ser algo que está entre medio de esas cosas, ¿verdad? No es una cuestión binaria de uno o el otro. Y hay algo ahí que, hay una múltiples realidades. Profesor. Adelante. Cuando habla de, al final de la oración, utilizando lógica inclusiva, ¿esa concepto de lógica inclusiva tiene una definición, o es básicamente todo lo que usted ha estado hablando? Fundamentalmente todo lo que yo he estado hablando, sí. Ok, ok, ok. Siguiente. El término representativo quiere decir que todos nos identificamos con él. De alguna manera nos representa a todos los que participamos en la investigación. Y no totalmente, sino siempre parcialmente. Es una parte de todos los que lo co-crearon. También vale la pena reconocer que el conocimiento que estamos produciendo es abierto y está vivo. Los problemas que estamos abordando lo están. Gracias. 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 Asunto de conectar. ideas. Epistemología. Metodología. La conexión es un elemento fundamental. esto ya como que lo hemos dicho de otras maneras, pero vuelve a insistir, ver a estos autores en la importancia de que hayan diferentes percepciones y valoraciones, por lo tanto, que hayan también diferentes actores. Gracias. 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 Lo material. Y que lo material determina las ideas, lo espiritual, etcétera. Como se decía en una en una época que la infraestructura determina la super estructura. Y que unas dimensiones son más importantes que otras. Eso, pues, quizás no debemos plantearnos a priori. Quizás puede ser que el resultado veamos que unas aportaron un poco más y otras un poco menos. pero a priori no se puede saber es profesor este uno de los de los retos que yo le veo grande a esto de lo transdisciplinario es precisamente bueno serían dos cosas hay un objetivo para hacerlo transdisciplinaria un objetivo que se quiere alcanzar con esta investigación y ese objetivo que se puede enriquecer con el intercambio definitivamente pero tiene que haber un objetivo es la que es que se quiere alcanzar en ese proceso de intercambio como es pero además de eso son dos preguntas en uno como puede saberse que ese objetivo aunque haya cambiado con el tiempo puede cambiar pero como se sabe que ese objetivo se alcanzó porque es que es tan rica la información que puede entrar que lo que uno piensa originalmente se modifica y entonces este finalmente cuál es el objetivo y entonces finalmente al término de ese intercambio que puede a veces durar años se sabrá realmente si se alcanzó lo que se estaba buscando cuando se hace cierre desde esa es una forma de decirlo cuando se hace cierre voy a coger como ejemplo uno que ya he tomado en otras ocasiones en la investigación transdisciplinaria sobre el tabaco sobre el uso de cigarrillo tabaco general en pipa o en lo que fuera pues el propósito es que se diera en 25 años una reducción del 50 por ciento del uso de tabaco en varios estados que participan en la investigación ese es el propósito es que se reduzca y se pone un término una cantidad y un término de tiempo el término de tiempo en 25 años que son muchísimos ya yo creo que ya les dije por qué se puede hacer una investigación tan de tanto tiempo y tan costosa es que una demanda tabaquera que como parte de la decisión del tribunal fue que invirtieran un montón de millones en investigación para reducir el uso del tabaco y entonces pues se establece en la delimitación del objeto de investigación que es una cosa que se hace colaborativamente entre distintas personas también verdad entre distintos actores el problema es el daño que le hace fumar a las personas incluso las que no fuimos ese es el problema y hay que atenderlo verdad buscando reducir en la cantidad de personas que utilizan que fuman que usan tabaco ese es el propósito reducirlo y como eso no se hace de forma muy inmediata porque tiene que haber cambios culturales tienen que haber cambios importantes más allá verdad de que se prohíba o que se limite porque verdad lo que se aprobó fue esa limitación de los espacios cerrados pero en los espacios abiertos pues sigue estando y las edades de fumar pues todo eso se puede legislar pero sabemos que con la legislación meramente no se produce no se producen cambios significativos que es uno de los elementos que se trabaja pues según yo defino el problema y el abordaje que hago del problema pues tengo que delimitarlo y tengo que decir el propósito particular de esta investigación si digo que el propósito es que nadie más fume pues tengo un propósito demasiado difícil de conseguir por lo menos en un periodo de tiempo más corto verdad a lo mejor la gente el 90% deja de fumar en 100 años que se yo podría ser pero en un tiempo de que yo lo pueda medir verdad y que lo haga particularmente a partir de la venta de de tabaco es decir yo puedo tener identificar cuánto se ha reducido la venta de tabaco lo que es un indicador de que la gente ha estado fumando menos y puedo también hacer en el proceso de investigación diferentes entrevistas hacer diferentes formas de sondeo o de búsqueda verdad de preguntarle a la gente si no fuma si fuma por qué cómo ha cambiado qué le ayudaría a cambiar si está dejando queriendo dejarlo y no lo puede dejar etcétera así que un elemento fundamental en la investigación como en cualquier otra es hasta dónde yo quiero que esta investigación llegue porque la investigación tiene que tener sus límites claro no no es posible hacer una investigación que no haya precisado cuál es su propósito y cómo se determina si se acercó a ese propósito o cuán lejos está ese propósito al final pero una de las características de la investigación transdisciplinar también es que se pretende evaluar en distintas etapas de la investigación no sólo al final que hay procesos evaluativos continuos ahí creo que hay otra no sé si en el semestre que viene o algún momento vamos a tener otro taller sobre la auto evaluación y la importancia de la auto evaluación en la investigación transdisciplinaria y así que se va en distintos momentos se van haciendo evaluaciones de cómo vamos adelantando el propósito de la investigación continuamos profesor estoy estoy preguntona hoy no si debe estar todo el mundo el problema no es suyo es de los demás adelante adelante dice hacer un punto de entrada es hacer explícitos los marcos individuales estamos hablando de que como parte del proceso interdisciplinario pues estos participantes de este intercambio se puede delimitar claramente de que marcos de referencia vienen sí, correcto y lo deben hacer explícito que yo sepa de que desde dónde está hablando cada cual es importante eso es lo que le llaman transparencia epistemológica pero eso significa que entonces a nivel de en el momento en que se produzca un documento como producto de la investigación todo eso tiene que estar claramente establecido sí, sobre todo se hace investigación sobre el proceso mismo también y en esa investigación sobre el proceso pues eso es fundamental pero que para que podamos entendernos yo no debo tener como premisa que una persona está pensando desde un lugar y está desde el otro por eso hay que hacerlo transparente que todo el mundo lo tenga claro esa es la manera que podemos tener para acercarnos a integrarlo sí que podemos tener para acercarnos a integrarlo y que podemos tener para acercarnos a integrarlo y que podemos tener para acercarnos a integrarlo y que podemos tener para acercarnos a integrarlo el asunto de la jerarquía es problemático como ya veíamos anteriormente es uno de los retos que tiene la investigación transdisciplinaria definitivamente incorporar saberes provenientes de la experiencia de vida con saberes que fundamentalmente vienen del mundo académico pues para algunas personas es desvalorizar la academia y para otros puede ser revalorizarla o darle más importancia porque está abierta a conversar con cualquier otra forma de saber seguimos por aquí ¿estas últimas dos transparencias? dejan muy clara la diferencia entre la investigación interdisciplinaria y la transdisciplinaria doctor cuando habla de las voces del subalterno tiene mucha relación con lo que usted hablaba de esta característica emancipadora de la transdisciplinaridad claro ¿sí? ¿seguro? profesor ¿sí? hay una desde hace varios años que este tema del discurso eurocéntrico de las epistemología del sur están tomando mucho auge se está hablando mucho de esto yo he tenido oportunidad de compartir con ciertas personas sobre estos temas y me doy cuenta y me doy cuenta que entonces todo esto cuando llego a lo de transdisciplinario me doy cuenta que yo no sé si estoy correcta en decirlo es como todo un movimiento hacia el nuevo conocimiento una de las personas que yo tuve oportunidad de conocer fue a Nelson Maldonado sí y realmente se está poniendo en duda todo lo que no es la palabra todo lo que se basa al conocimiento actual que lleva ya mucho tiempo este ¿verdad? este dándose por sentado sí y y me estoy dando cuenta que al meterme en esto de investigación transdisciplinaria me va unido va atado con esto otro que yo tuve oportunidad de conocer hace unos añitos atrás hace como cuatro años atrás más o menos fue que yo tuve oportunidad de escuchar a este muchacho Maldonado y a otras personas más este de este movimiento de epistemología del sur y pues me llama la atención que no sabía que esto transdisciplinario tiene una relación con esto con esto otro que estamos hablando porque yo no hubiera pensado que había unión y si la hay entre entre lo entre estos dos ya le digo yo le llamo movimientos ¿no? pero es un comentario volví a esta transparencia porque está bajo una referencia de Dieleman un holandés que está radicado en México está en la Universidad del Estado de México particularmente y ese escrito de él que lo va a ver en la referencia con toda la referencia completa al final trata precisamente de la convergencia entre las epistemologías del sur y la transdisciplinaridad de hecho él es un investigador transdisciplinario tiene mucha más experiencia y mucho más trabajo con transdisciplinaridad pero ahí él compara ¿verdad? los planteamientos de Boaventura de Sousa Santos y lo que hace Nicolés las epistemologías del sur con la transdisciplinaridad se ha escrito yo creo que le va a interesar le va a interesar bastante pero pero podríamos decir que hay esto es una pura convergencia de casualidad o una cosa surge de la otra o porque lo de las epistemologías del sur yo no sé cuánto tiempo lleva hablándose sé que hace un cierto tiempo ya usted nos dijo más o menos verdad lo transdisciplinario cuando es que se comienza a hablar más formalmente pero ¿es por pura casualidad que coinciden o es que ambas cosas van ido de la mano desde el principio? yo creo que no han ido de la mano desde el principio que ha habido una convergencia más recientemente de hecho yo he estado en discusiones con uno de los que se considera uno de los grandes gurús de la postura decolonial Walter Mignolo sí exactamente él estuvo él estuvo precisamente en esa actividad que yo le estoy hablando junto con Maldonado sí 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 que fue en San Juan ahí en en el viejo San Juan aquí en el departamento de estado ah sí yo estaba ahí también sí seguro ah pues miren que no lo recordaba disfrutar y yo creo que de ese grupo hay dos o tres que han estado más acercados a la transdisciplinaridad Nelson es uno porque Mignolo no escribe sobre transdisciplinaridad ni mucho menos Mignolo todavía lo que se refiere es a interdisciplinaridad yo creo que no hay hay elementos en común que son fundamentales que particularmente esta que estamos diciendo ¿verdad? cómo se integran saberes provenientes y se valoran saberes provenientes de los sectores que han estado marginados y es de una forma de romper con la colonialidad porque la colonialidad diferencial del colonialismo es que se mantiene la hegemonía aun cuando aun cuando legalmente no somos ya colonias ¿verdad? no son colonias los países ¿verdad? en el caso de ellos pero la forma de pensar sigue siendo dependiente de la forma de pensar eurocéntrica o sea que en ese sentido ¿verdad? es la colonialidad del saber que tiene que ver con la del poder como decía Quijano y Nelson ha escrito mucho sobre la colonialidad del saber y por eso yo creo que es que ha tenido más convergencia con la transdisciplinaridad y Nelson tiene buenos escritos sobre la investigación transdisciplinaria también además de el mundo de colonial sí él es uno de los que está a la cabeza de la actividad en México para el año que viene sí seguro el congreso sí muy bien gracias profesor claro tenemos algo acá por el chat ¿verdad? Natalia Santos Orozco menciona de acuerdo con estos fundamentos entonces la investigación transdisciplinaria no pretende ser objetiva entre comillas en términos ideológicos la reivindicación de los saberes marginados implica de perspectivas dominantes imperiales entonces en términos metodológicos ¿cómo se integran se integran perdón ¿cómo se integran perspectivas hegemónicas que se sugirió anteriormente? añade el cuestionamiento y ahí estoy un poco perdido no sé parte de la premisa de que hay ninguna hegemónica que han sido hegemónica quizás en otros momentos pero en la medida que se integran en una conversación no se les considera hegemónica se les considera igual que a las demás igual que a las demás incluso que no son académicas y claro que eso es un problema que no no es un problema de comunicación a menos que no hayamos hecho explícitos los puntos de vista por no haber hecho explícitos los puntos de vista podríamos tener problemas de comunicación porque yo estoy partiendo de unas premisas y hablando de unas maneras con alguien que está en otras premisas que no son las que yo creo que están y ahí es un problema de comunicación pero si hemos puesto y hemos tenido transparencia epistemológica como se decía en las transparencias anteriores pues no es un problema de comunicación sino de no es un malentendido sino que son diferencias en los compromisos epistemológicos de los diversos actores y esas diferencias no deben entenderse como que hay unas hegemónicas y unas menos eso no se resuelve por buena voluntad nada más eso requiere mucha conversación mucha discusión mucha apertura muchas tecnologías de humildad y que ciertamente que no haya la captura disciplinaria ese era el término que yo mencionaba anteriormente que en esos procesos deliberativos pues ciertamente nos consideremos como todos tenemos algo que aportar sin estar preguntándonos quién va a aportar más y reconocer lo que cada cual pueda aportar en lo que en lo que le preguntamos a Natalia si eso más o menos contesta la pregunta porque me dice que tiene algunos problemas de señal Gloria Nazario también menciona que lo ve como un problema ontológico de cómo se interpreta la realidad y Natalia Natalia contesta que sí que su pregunta fue contestada y si es un problema ontológico claro y de cómo uno mismo se ubica como sujeto de conocimiento y que todo el mundo se considere sujeto de conocimiento eso hasta ahora en el chat profesor sigo preguntando me parece me parece este yo no sé si estoy haciendo aquí un empate que no debo de hacer pero en estas últimas semanas que estamos tan cercanos a las elecciones y se ha estado hablando tanto de este concepto de la educación de la perspectiva de género yo me puse a buscar un poquito sobre ese tema y eso es un tema que eso no tiene respuesta definitiva a la base está me estoy lanzando a decir esto a la base está la naturaleza humana y la tendencia ¿verdad? siempre a diferenciar y a y a separar tal vez que lo necesita hacer anyway esta esta conversación ¿verdad? de la perspectiva de género que puede generar una cantidad de investigaciones transdisciplinarias bien interesantes para mí como que ha ido formando parte de todo este movimiento de las voces calladas ¿verdad? que han estado calladas por casi desde siempre y que los tiempos están vamos a decir obligando digo yo obligando a que a que ya no no puedo seguir más tiempo callado y hay que ver cómo hacemos para para poder vivir juntos yo no sé si estoy haciendo ahí pegando cosas que no que no van ¿verdad? si estoy estirando demasiado el chicle como dice uno no sé quería escuchar que usted tiene que decir no yo no creo que esté estirando demasiado el chicle así que ciertamente ahí aquí estamos hemos estado hablando en las últimas transparencias respecto a la diversidad en este caso la diversidad epistemológica la diversidad que tenemos en torno a los posicionamientos sobre distintos asuntos distintos planteamientos distintos objetos de investigación y ese respeto a la diversidad pues es lo que fundamentalmente se trata de hacer como yo la entiendo ¿verdad? la educación con perspectiva de género es el reconocimiento de que la diferencia y la diferencia de uno posicionarse ante diferentes aspectos incluyendo la sexualidad también son elementos importantes en una sociedad y que no tiene uno por qué pretender hegemonizar y decir que hay una sola forma legítima y que todas las demás son ilegítimas pues eso es lo mismo que pasa con la captura disciplinaria ¿verdad? que podríamos decir que una disciplina es la que tiene la verdad sobre las cosas y que si estamos hablando de la subjetividad pues tiene que ser la psicología la que determine cómo se hacen las cosas no pues la subjetividad se debe poder mirar desde diferentes perspectivas y puntos de vista desde la literatura la historia la economía la política pero ciertamente como una de las cosas que nos planteamos con la investigación transdisciplinaria es esa esa valoración más que respeto o tolerancia no eso es muy poquito es la valoración de la diversidad y cómo se integran esos diferentes puntos de vista para construir nuevos saberes no es suficiente que coexistan sino que también debe haber elementos de integración en el caso de la transdisciplinaria ¿verdad? debe haber una coexistencia productiva que podamos tener disputas epistemológicas que se resuelvan por medio de ampliar nuestros entendidos cada uno cada una de nosotros y entonces ver cuáles son los espacios compartidos y los que no y no forzar tampoco ninguno entendido antes de tiempo y como yo he dicho en otras ocasiones ¿verdad? incluso replantearnos problemas fundamentales como que entendemos por una metodología transdisciplinaria o no etcétera como hemos hecho la investigación que tenemos sobre el síndrome del breakout en el recinto de los profesores del recinto de Río Piedra hemos tenido que replantearnos ¿qué hace que una investigación realmente pueda ser transdisciplinaria o no? ¿y cuán nosotros estamos llegando a eso? ¿y por qué vía? ¿y por qué vía nos alejamos y por qué vía nos acercamos? pero sí yo creo que una investigación sobre educación con perspectiva de género transdisciplinario debe ser muy muy rica en posibles resultados positivos para mejorar el entendimiento de las personas sobre esos asuntos como comentario todo esto que estamos hablando acá inclusive dentro de las propias universidades es de esperar que puedan haber unas resistencias mayores a tratar de de que este conocimiento se dé porque rompe realmente con todos los esquemas con todo lo que se tiene como dado ¿no? y es más más cómodo poderlo predecir las cosas que que no poderlas predecir el asunto es que si si vemos que hay problemas que no estamos podiendo solucionar y que son fundamentales en la vida pues tenemos que mirarlos desde revirarlos desde otra perspectiva y ampliar la mira y buscar otros asuntos a mí no hay quien me quite de la cabeza que que el problema con los tratamientos del COVID no es por falta de conocimiento científico como han estado diciendo es que no conocemos nada de eso yo creo que eso se está investigando hace ya algunos años y aun si no se hubiera estado investigando nada teniendo todos los recursos del mundo y todos los talentos del mundo desde diciembre del 2019 para acá debemos haber podido aprender y conocer muchísimo y teniendo montones de casos y estudios que se hayan hecho y que hay unos factores económicos y políticos ahí muy importantes yo no estoy convencido de que el problema del COVID sea un problema meramente médico o biológico que hay otros asuntos ahí que están involucrados en el proceso y que están teniendo muchas incidencias cuántas no sé pero por eso me refiero y si yo fuera a hacer una investigación y de alguna manera tengo un propósito un proyecto de convocar a una gente para hacer una investigación transdisciplinaria sobre el COVID y particularmente porque desde la perspectiva transdisciplinaria es que mejor se puede hacer la investigación porque las dimensiones que tiene pues están continuamente interactuando entre ellas y unas pues a veces dificultan que las otras se desarrollen o a veces la potencia no sé sigo por aquí esto a veces tiene que ver con las fuentes de financiamiento hay unas disciplinas que tienen más posibilidades de obtener fondos de investigación que otras eso yo creo que no es un misterio para nadie ¿verdad? y aunque hay fuentes de fondos que podrían hacer dar fondos para diferentes cosas hay unas que tienen más fondos que otras o sea las investigaciones en nuestra facultad en ciencias naturales tienen más fondos que las que tienen las de ciencias sociales y las de humanidades eso no es ningún misterio ¿verdad? y entonces cuando nos juntamos a hacer proyectos y tenemos unos en posibilidades ahí de hecho hay una posibilidad de hacer un centro con unos fondos que obtienen unas personas naturales un centro de investigación transdisciplinario caribeño latinoamericano eso está comenzándose unas conversaciones sobre eso ¿verdad? Si no hay comentario o preguntas, continuamos. Si no hay comentario o preguntas, continuamos. Si no hay comentario o preguntas, continuamos. Y pues eso no es coherente, como ya hemos estado viendo, y aquí se vuelve a traer con el enfoque transdisciplinario. Gracias. 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 Estamos andando simultáneamente. Cuando hemos hecho esfuerzos en la facultad de estudios generales, que es en la que yo trabajo, de integración, en alguna ocasión hemos tomado una época como punto de un proceso de partida, y entonces con colegas de ciencias naturales, de ciencias biológicas, ciencias físicas, de humanidades, de español, de inglés y de ciencias sociales, y plantearnos en esa época, todos están en una misma época y viendo cómo están las dinámicas sociales llevándose a cabo en esa época, cómo se está dando el conocimiento científico, cómo se está dando los procesos discursivos en las distintas, en español y en inglés, y cómo se está dando los ámbitos artísticos, cómo se está haciendo una coproducción simultánea de múltiples dimensiones, para poder entender mejor esa es la historia, digamos, por ejemplo, si queremos estudiar la historia, o si queremos estudiar el arte del renacimiento, pues cómo estaban cambiando las tecnologías agrícolas, digamos, en ese proceso, a la misma vez que estaban dándose transformaciones artísticas. Y a eso me parece que es lo que se refiere ahí con esa textura de los periodos históricos. Y cómo se aborda, ¿verdad?, de una perspectiva transdisciplinaria. Yo quiero insistir en que se deben hacer investigaciones disciplinarias de cada una de estas áreas y dimensiones. Sí, se deben estudiar por separado la atmósfera, lo biológico, el ámbito económico, todas esas dimensiones se deben estudiar desde la forma disciplinaria y hacer las investigaciones que sean, ¿verdad?, lo más profunda posible. Y entonces, a partir de esas investigaciones, podamos hacer niveles de integración. Entonces, la investigación transdisciplinaria no es alternativa A, sino es complementaria D, la investigación disciplinaria. Quizás las preguntas que te invite a hacer una investigación transdisciplinaria para luego hacer investigación disciplinaria, son preguntas que tú no te hubieras planteado solamente mirando el asunto desde una perspectiva. Aunque vaya a hacer la investigación climática o atmosférica o química, lo que quiere decir es que la investigación transdisciplinaria tiene el potencial de fortalecer las disciplinas en lugar de debilitarlas. Gracias. 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 Hay también mucha investigación transdisciplinaria de los asuntos y los problemas urbanos, particularidades espaciales y las formas de organización de la ciudad y de desorganización. Alguna gente dice que en algunos casos el caos es un elemento organizacional. De hecho, el ejemplo que utiliza Edgar Morán a partir de unos trabajos de Henry Atlan, de biología, para explicar el caos que conduce a la organización, es el ejemplo de Cuba. Y particularmente en los momentos en que la gente ha estado buscando formas de sobrellevar la vida. Y eso que se conocían como los paladares, que eran restaurantes que la gente hacía en la casa o que ponían en la marquesina. Y en algún momento se trataron de legislar y de controlar por medio del Estado y se formó muchísima tensión social. Lo que implicó que ese desorden es el que más puede potenciar ese caos, ¿verdad? El desordenamiento porque no se sabe cómo es, cómo va, cómo cambia, quiénes están, cuándo lo empiezas, cuándo lo terminas, cuándo lo abres en otro lugar. ¿Qué pasa si se mantiene un orden social? 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 Y seres humanos, que continuamos viviendo con ella, todavía, aun cuando estamos tratando de transformar eso, nos expresamos con esa distinción. O sea, cuando decimos, nos todos debemos proteger la naturaleza, pues ahí estamos haciendo claramente una separación entre nosotros un ente y la naturaleza otro. Y también tuvimos esa separación, ¿verdad?, interior, entre los dimensiones de lo humano, ¿verdad?, el cuerpo, el alma, la razón y los sentimientos. Y, por supuesto, las separaciones y las distinciones entre un ser y otro, que incluso llegaron hasta el nivel de que no se consideraran humanos a unos seres humanos. Porque establecieron en la colonización unos criterios de lo que era un ser humano. Para poder justificar, gente que hablaba de derechos humanos en Europa, para poder justificar que esclavizaran a otros, pues tenían que negarles la humanidad. Las zonas del no ser, como dicen Nelson Maldonado y otros pensadores de colonialismo. Esto es un, lo tomo de Hans Dieleman, creo que es de otro trabajo, debe estar por ahí más adelante también la referencia. Las diferentes formas o dimensiones en que se da nuestra relación, digamos, con un árbol en particular. Como ejemplo aquí, es una relación simbiótica, ¿verdad?, de la generación de oxígeno. Nivel metafórico del árbol. Adelante. Profesor, ¿qué significa esto de hermenéutica transdisciplinaria y qué relación tiene con el ejemplo de lo del árbol? La interpretación, la hermenéutica es lo que estudia las interpretaciones que hacemos. Y aquí hay una diversidad de interpretaciones de lo que podemos hacer en una relación con el árbol. El árbol lo interpretamos también como una fuente de vida, concretamente porque nos ayuda a limpiar el oxígeno, ¿verdad? Esa es una forma de cómo entendemos el árbol. Aquí lo entendemos también como una metáfora de refugio, de protección. Todavía, pues, sembramos árboles en las belgas para que nos dividan, nos cubran o nos protejan de otra gente o de otros lugares o de otras cosas. Como refugio, techo. Este es otro nivel, ¿verdad?, en el que nos acercamos más bien metafóricamente o de forma creativa con los árboles. Ok, gracias. Gracias. Ahí tenemos, ¿verdad?, un par de ejemplos de pinturas de árboles. Aquí arriba, en el de arriba, me trae recuerdos porque está el flamboyant y está el mar ahí al lado. A mí una vez que viviendo en Barcelona me mandaron a una postal que era un flamboyant muy grande, muy frondoso, que estaba bien cerca del mar. Y inmediatamente los colegas, amigos allá que lo vieron, que yo lo tenía puesto por ahí en la casa, dicen, eso es un montaje, ¿verdad? Que no, no, eso es como una foto. No, eso no es posible, que haya un árbol de ese tipo en la playa. Porque no es posible. Claro, en el clima de ellos probablemente no es posible, pero esa es la diversidad que hay también y las imaginaciones. Se han pintado infinidad de árboles y de formas, con mucha creatividad, en algunos casos transmutando el propio árbol de muchas maneras. Pero es una fuente de inspiración, otra manera de acercarme a esa, ¿verdad? Como fuente de inspiración para producir, crear obras artísticas. Este es el dilema en hablando él en primera persona, ¿verdad? Gracias. 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 En las tradiciones ancestrales, particularmente las andinas, de hecho, hay maras, entre otras, los árboles son elementos fundamentales de conocimiento. De hecho, entre ellos, hacen una jerarquía y establecen que es el árbol de coca y las hojas de coca donde se cristaliza la mayor sabiduría, el mayor conocimiento. Y probablemente, ¿verdad?, por los diversos efectos que pueda tener y que cuando es la hoja de coca en estado natural, son generalmente bastante positivos. Cuando se desnaturaliza y se convierte en un veneno, pues tiene efectos extremadamente dañinos, como nosotros sabemos. Pero aquí, pues son diferentes maneras de acercarse a un árbol y que en esta dimensión particular, el planteamiento que él hace, quizás es la más importante, la más real de todas, porque es la que primero uno siente y que siente con más fuerza, no a nivel intelectual o racional, sino a una sensación que te da el cuerpo mismo. Esa paz, tranquilidad, relajamiento, que se puede sentir, ¿verdad?, con la brisa, incluso misma, que producen los árboles en un momento determinado. Y es una diversidad de acercamiento a lo que se refiere por aquí el asunto. Aquí están las referencias. Si hay alguna otra pregunta, comentario. Aquí están las referencias. ¿Cómo nos hacen llegar el certificado y el material no nos hacen llegar también, verdad? Sí, por correo electrónico. Sí, en el chat hay una pregunta directa hacia usted, ¿verdad?, en términos de que no, no, el, cuando se registró en el CEA, ¿verdad?, no es el mismo nombre que está utilizando acá. Acá parece como Condominio Barcelona, aparentemente no es el mismo email. Entonces, se le estaba preguntando para que si lo puede poner por el chat, para que el CEA sepa y entonces le puede dar la dirección para el certificado y la presentación. Ok, o sea, ¿qué puede ser entonces mi correo electrónico personal? Tiene, eh... Tengo correo de la universidad, pero no me acuerdo, no me lo sé de memoria. No, pero cuando se registró en el CEA, ¿cuál utilizo? El que está en el sistema. El que está en el sistema. La verdad es que es que tengo que entrar al email de institucional. Entonces, cuando, cuando pueda entrar aquí a la presentación, pues si usaba el email institucional, pues entonces todo quedaba registrado. Pero entonces, por favor, escríbale acá en el chat la información de su, de su correo institucional para que puedan hacérselo llegar. Está bien, está bien, gracias. O el nombre completo también. El nombre completo, exacto. Claro. Tengo una pregunta, doctor Cuauldemiro. Adelante. Sí. Bueno, considerando el mito como una manifestación humana, este lo podríamos estudiar interdisciplinarmente, es decir, desde una perspectiva histórica, desde una perspectiva antropológica, desde una perspectiva filosófica, y por último, desde una perspectiva literaria. ¿Cómo hacer para que este estudio sea transdisciplinar? Bueno, pues deben haber actores que, de alguna manera, tengan alguna expertise en esas dimensiones, incluyendo a personas que estén considerando el mito desde fuera de las universidades y participen de la investigación. Y entonces utilizan todos esos abordajes para construir el problema que quieran investigar sobre el mito. Es interesante porque a mí siempre me ha llamado la atención que Bazarab Nicolescu es rumano. Y él trabaja mucho el pensamiento de Mircea Iliade, que es uno de los teóricos, ¿verdad?, sobre el mito más fructífero que hemos tenido. He escrito muchísimo sobre el mito, y que, claro, vengan de esos países del este de Europa, donde hemos tenido Dráculas y cosas así, ¿verdad? Y que yo pienso, ¿verdad?, de la perspectiva que decía, ya saben cómo evaluar un proceso histórico y qué de particular tendrán esos países para haber producido o unos intelectuales o unos artistas, unos escritores, ¿verdad? Porque se ha escrito mucho y se dan, ¿verdad?, importantes obras de teatro y de cine, partiendo del mito, ¿no?, como un elemento importante o central. Como los investigadores transdisciplinarios, pues también se acercan, entendiendo lo que están en otro nivel de realidad, que hay varios niveles de realidad. Esos son uno de los planteamientos de Nicoletti, que yo pienso que han sido, de alguna manera, nutridos por las ideas de Mircea Iliade, con relación a los distintos niveles de realidad. Y que el mítico, ahí hay un nivel de realidad también importante, desde que hay que abordar los problemas. Muchas gracias, maestro. ¿Preguntas o comentario? Bueno, por mi parte, quiero comentar que la presentación ha sido, a mi juicio, muy interesante, la valoro, ¿sí? Y ha sido muy instructiva. Y, bueno, aquí vamos a tomar en cuenta lo que usted ha dicho, ¿verdad?, para llevar a cabo estos trabajos transculturales. Y muchas gracias, maestro, por estos espacios que son muy necesarios para la academia. Claro, de nada, con mucho gusto y bienvenido aquí a estos espacios que son compartidos con todos los que les interesa. ¿Puedo agradecer? Sí, tenemos las dos próximas fechas, sí, adelante, quien más quiera hablar. Sí, bueno, mi nombre es Miguel Barahona, de la UNAH, Honduras, y quiero agradecer, ¿verdad?, este tipo de capacitaciones. Y, pues, el conocimiento transmitido el día de hoy ha sido bastante, bastante integrador. Me gustó mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, esperamos que nos acompañen en la próxima. ¿Alguien más? Igual, doctor, yo soy honoreño, mi nombre es Carlos Obeda Velázquez. De verdad que agradecemos este espacio. Para mí, hablar de transdisciplinariedad, todo esto ha sido novedoso. Y lo que estoy haciendo es asimilando muchos de los conceptos que usted ahora mismo ha dado y a refrescar. Lo que queda es leer. Muchas gracias. En la página del CEA, que está puesta aquí abajo, pueden encontrar la grabación de los anteriores que hemos dado en este semestre. Y las presentaciones también, le pueden accesar, si les interesa, y compartirla con sus colegas allá en Honduras. En la página del CEA entran a proyectos especiales y está el proyecto de transdisciplinariedad y ahí van a encontrar los talleres anteriores. Muy bien, muchas gracias. Y si no hay otra pregunta o comentario, pues entonces nos despedimos. Hasta la próxima ocasión. Gracias, profesor. Sí, muchas gracias a todos los presentes. Mucha salud, ¿verdad? Nos siguen cuidando para vernos en la próxima. Tenemos, escribí primero con un error y luego correctamente la página del CEA, por si alguien quiere darle copy-paste desde el chat. O sea.upr... Perdón. O sea.upr.edu. O sea.upr.p, Gloria, si estás por ahí. Ahora tengo un lapso de viernes. Estaba en la presentación al final. Sí, exacto, pero pensé hacerlo para... Sí, es UPR-RP, perdón. Está bien, está bien. Pensé hacerlo por si alguien quería darle un copy-paste, ¿verdad? Y no tener que escribirlo en papel ni nada. Pues está por ahí. Es la segunda. UPR-RP, que es Universidad de Puerto Rico, Río Piedras, ¿verdad? UPR-RP. Así que, gracias por su atención y su participación. Recuerden las próximas, el 13 de noviembre, y creo que el 20 de noviembre es la que le sigue, para continuar entonces con ya los procesos de metodología e investigación cualitativa. Muchas gracias al doctor Waldemir Overez por su participación, al CEA por la invitación al Centro para la Excelencia Académica del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Y sin más, pues, soy Luis Joel Donato Jiménez, del Laboratorio Computacional de Apoyo a la Docencia, deseándoles un lindo fin de semana y muchas cosas buenas. Así que, nos vemos en la próxima. Bye. 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 Bye.